Hola mis peques, ¿cómo están hermosos? Acá estamos otra vez con una clase de prácticas del lenguaje. Miren, la número 18 vamos ya. Y ay, qué clase especial, qué clase tan esperada, porque es el final de Solo a mí me pasa, sí. Llegamos al final de esta hermosa historia, qué emoción. Después de tantos días de escuchar las historias que Maxi le contaba a Teo, hoy vamos a conocer el final. Bueno, algunos de los que participaron en la clase en vivo ya lo escucharon, pero bueno, para los que no pudieron participar, acá en la Cine se los va a contar. Y los demás que ya lo escucharon lo refrescamos, porque no nos viene nada más. Así que empezamos acá y se la escuchamos con mucha atención. Ahí empieza. Al día siguiente, Maxi tocó el timbre. La madre de Teo abrió y Maxi entró a toda velocidad, sin aliento ni para saludar. Y se llevó una buena sorpresa. Teo no estaba en su cuarto. Miren, la cara de sorpresa. ¿Dónde estaría? Maxi lo buscó debajo de las frazadas, dentro del armario, entre los juguetes. Teo no aparecía, ni su chichón, ni el moretón de su brazo, ni siquiera su pie vendado. Mira, la habitación de Teo, vacía. No está en la cama. Mmm, qué preocupado que estaba Maxi. Solo encontró una nota encima del almohadón. Y la nota decía así. ¡Me curé! Estoy en el cumpleaños de Mila y ganando el partido. Bueno, seguro que gano. Y divirtiéndome todo. O mejor dicho, más de lo que pensaba. Miren, ahí está. La nota en el almohadón. Y acá la nota escrita. ¡Mmm! Maxi no lo podía creer. Había visitado a Teo todos los días. Lo había hecho reír. Y ahora que Teo se había curado, se había ido sin avisarle. La mamá de Teo quiso explicarle, pero él no estaba de humor para escuchar. Caminó mirando al suelo. Miró los escalones, miró las baldosas, miró una amiga de pan, miró el celtudo, miró el césped, miró una hormiga. Miren cómo caminaba, pobre Maxi. Con la cabeza para abajo. Al llegar a la vereda, levantó la cabeza despacio. Y ahí estaba Teo, sin chichón, sin brazo amoratado y sin venda en el pie. Teo se acercó sonriendo. Le dio a Maxi un pedazo de torta del cumpleaños de Mila, el que tenía más frutillas. ¡Ay, qué rico! Miren, la mejor porción eligió para su amigo Maxi. Lo dejó patear la pelota primero y meter un gol. Lo invitó a divertirse chiquiscientas veces más de lo que pensaba. Y luego lo abrazó muy fuerte. Maxi, tener un amigo tan bueno como vos, exclamó orgulloso. ¡Solo a mí me pasa! Miren, qué hermoso final. Miren a los amigos abrazados. ¡Qué lindo lo que termina diciéndole Teo a su amigo Maxi. ¡Solo a mí me pasa tener un amigo tan bueno como vos! ¡Qué hermosa historia! Espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Bueno, ahora a trabajar con esta partecita. Y hacemos lo que ustedes saben que lo hacen realmente. Marcar la opción correcta. Miren lo que la señora pregunta. ¡Teo no estaba en su casa! ¿Por qué? ¿Por qué no estaba en su casa, Teo? ¿Dónde había ido? A ver, vamos a mirar las opciones. Fíjense que todas empiezan con la misma palabrita. Miren, ¿qué dice acá? Fue. ¿Ven? Fue y fue. Pero vamos a ver cuál es el lugar correctamente. Fue. La primera dice, fue al médico. ¿Ahí había ido? Fue al cumple de Mila. O fue al cine. ¿Cuál es la correcta? Sí, ustedes ya la saben. Claro que sí. ¡Qué suerte que pudo ir ahí! La otra. ¿Quién le abre la puerta a Maxi cuando llega a visitar a Teo? ¿Quién le abre? A ver, miren, vamos a ver. La abuela de Teo abre la puerta. La mamá de Teo o la hermana de Teo. ¿Cuál de las tres es la correcta? ¿Qué familiar es? La otra. ¿Cómo se sintió Maxi al no ser a Teo? ¿Cómo se sintió cuando vio que Teo no estaba? A ver, miren las opciones. Triste. Miren cómo se lee esta. La T con la R y la I. Triste. Qué difícil. ¿Se sintió triste? Esta ya la saben. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con el cumple? Feliz. Feliz. O esta, miren qué larga. Emocionado. ¿Cómo estaba que caminaba así con la cabeza para abajo? ¿Cómo estaba al principio? Marcamos la correcta. Después dice. Esta vez Teo le compartió algo rico a Maxi. ¿Qué es? Vieron que siempre que Maxi iba a visitar a Teo era él el que le llevaba algo rico para compartir, ¿sí? Un chocolatín, un caramelo, un helado, una galletita y lo compartían y comían a mitad cada uno. Pero esta vez fue Teo el que se acordó de su amigo para llevarle algo rico. Y en la vereda se encontraron, ¿se acuerdan? A ver qué era eso rico que le llevaba. Vamos a leer la primera. Miren, con dos Z se escribió esta palabra, miren. Pisa. Mira, pisa lo que le llevaba. Vamos a ver esta, miren. Esta ya la trabajamos también, miren. Empieza como casa. Caramelo, que tiene la palabrita escondida. Cará, ¿se acuerdan que trabajamos? Caramelo le llevó o le llevó una, miren, empieza como Teo. O le llevó un pedazo de torta. ¿Qué fue lo que le compartió? ¡Mmm, qué rico! Y ahora el punto dos. Dice. ¿Te gustó este cuento? Solo a mí me pasa todo el cuento, el cuento entero. ¿Te gustó la historia? ¿Sí o no? Nos marcas lo que a vos te parece. Punto tres. Maxi le contó a Teo cuatro historias muy graciosas para que se le vaya su humor de rinoceronte malhumorado. ¿Se acuerdan esas cuatro historias? ¡Qué bueno este amigo, eh! Que lo hacía sentir bien a Teo, lo hacía olvidar de su enojo. ¿Cuál, la señora pregunta, cuál te gustó más de esas cuatro? Acá la señora les puso los títulos para que ustedes se acuerdan. La primera era el moscardón y la media. ¿Se acuerdan? Fue la primera historia que escuchamos en el salón de clases. ¡Qué loco! La otra era el corte de pelo. ¿Se acuerdan? Cuando la abuelita se le hacía tarde porque la farmacia le cerraba, lo dejó a Maxi, pobre, con mitad de pelo corto, todo peladito. Y la otra mitad largo. La otra historia era la almohada en la oreja. ¿Se acuerdan que Maxi no se podía levantar y la oreja se le había quedado pegadita a la almohada y ayudaban todos de una familia, hasta la perrita mini había ayudado a sacarte la almohada? ¡Qué loco! Este Maxi, cuántas ideas. Y la última historia fue el lío con la espuma. ¿Se acuerdan? Cuando fue al dentista y se puso a cepillar arriba del auto del tío. ¡Ay, qué lío que sea! No, hasta los bomberos tuvieron que llegar. Bueno, a ver, ¿cuál te gustó más de estas cuatro? La marca. Solo marcas una, la que más, más, más te gustó. ¿Sí? Y después, la señora le pide acá, decime por qué elegiste esa. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿por qué? Y ustedes escriben por qué les gustó más esa. ¿Sí? No sé, cada uno va a poner lo que le parece. Acá los pueden ayudar los papás, pero los papás pueden escribir, pero ustedes le tienen que decir, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué para ustedes esa es la más linda, la más divertida? ¿Sí? Los papás escriben lo que ustedes dicen. Muy bien. Vamos a la cuarta, el punto cuarto. Dice, este cuento nos enseña muchas cosas. Ustedes en la clase en vivo dijeron cosas hermosas que nos enseña este cuento. Dijeron a compartir, a no pensar pensar que siempre nos pasan cosas malas con nosotros, a saber que tenemos gente que nos ayuda. Dijeron un montón de cosas hermosas. Y también hablamos de la importancia de la amistad. Porque este es un cuento de amigos, ¿sí? Y hablamos de qué importante que es la amistad. Acá la señora puso un mensajito. Los verdaderos amigos están con nosotros en los momentos felices, pero también en los momentos difíciles, como Maxi con Teo. ¿Sí? Porque los verdaderos amigos no solo comparten momentos lindos con nosotros, no solo están para festejar, para divertirnos, sino que también nos acompañan cuando nos pasa algo triste o cuando pasamos por algo difícil, como le pasó a Teo, que no podía salir de su cama. Y sin embargo, su amigo Maxi nunca lo abandonó. Fue cada tarde a contarle historias para hacerlo sentir bien y a compartirle algo rico. ¿Sí? Esos son los verdaderos amigos. Y acá les puse la foto de la última página. Miren qué linda. Cuando los amigos se abrazan y Teo le dice, tener un amigo tan bueno como vos, solo a mí me pasa. ¡Qué hermoso! Ser agradecidos también, ¿sí? Ese es otro mensaje que nos deja que cuento. Ser agradecidos con la gente que nos ayuda, con la gente que nos quiere. Usar esa palabra mágica tan hermosa que es gracias. O muchas gracias. Muy bien. Ahora la señora te pregunta, ¿para vos son importantes los amigos? Miren ahí les puso con rojo la palabra amigos. ¿Para vos son importantes los amigos? ¿Sí o no? Y también quiero que me expliques por qué. ¿Sí? Si pusiste que sí son importantes, ¿por qué? Si pusiste que no, también ¿por qué te parece que no? Y después, esto lo hablamos en la clase, ¿te acuerdan? ¿Qué hace un buen amigo? Ustedes dijeron cosas hermosas, dijeron ayuda, comparte, abraza, ama. Dijeron un montón de palabritas hermosas de lo que hace un buen amigo. La señora les pide que pongan tres. Si quieren poner más, bueno, ustedes ya saben que acá tienen igual que poner. Pero tres palabritas, con tres está bien, ¿sí? Palabritas así sueltas, fácil. Ustedes se hacen los soniditos que escriben como puedan, ¿sí? Ayuda, por ejemplo. ¿Sí? Como puedan. Se escuchan los soniditos y lo van poniendo. Muy bien. El punto cinco dice, pensemos, ya que estamos hablando de la amistad, en los amigos de Teo. ¿Sí? Vamos a pensar en estos dos amigos que aparecen en el cuento, que son Maxi y Mila. Si bien a Mila nunca la vimos en el cuento, pero sabemos que era el cumpleaños de ella y que Teo tenía muchas ganas de ir. Entonces la señora pregunta, que también lo hicimos en la casa, ¿cómo te parece que son sus nombres completos? Porque dijimos que estos eran pedacitos de su nombre o sobrenombre. Yo por ejemplo les explicaba que mi nombre es Fernanda, pero a mí me dicen Fer, ¿sí? Más cortito, Fernanda es largo, entonces me dicen Fer que es más cortito. A ver Maxi. En realidad no se llama Maxi, le dicen Maxi, su nombre es más largo. Ustedes ya no dijeron, dijeron dos opciones en la clase, ¿se acuerdan? Dijeron que puede ser Maximiliano o que puede ser Máximo, también dijeron perfecto. Pueden poner uno o los dos, como ustedes quieran. Y Mila, Mila también no es un nombre, es una partecita de su nombre verdadero. Ustedes dijeron que podía ser Camila, que le faltaría la sílaba K, la de casa con la A, o también dijeron que podía ser Milagros. Perfecto, pueden poner los dos o uno. Buenísimo, pueden ser esos nombres, no sabemos en realidad cuáles, pero nos imaginamos. El punto seis. Escribí ahora el nombre completo de tres amigos tuyos. El nombre completo, ¿sí? Y al lado, escribí, como hicimos acá arriba con Maximila, escribí cómo les decís vos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Eugenia y yo le digo Euge. Tengo otra amiga que se llama Lorena y yo le digo Lore. Tengo otra amiga que se llama Mariela y yo le digo May. ¿Sí? Así tienen que hacer ustedes con tres amigos. El nombre completo y al ladito, ¿cómo le decís vos? Buenísimo. Y el punto siete dice así, para terminar, te dejo esta hermosa canción sobre la amistad. Es un video con una canción muy cortita, pero que me gustó mucho para compartir con ustedes. Y el mensajito que siempre les deja la seño, te quiero mucho, un abrazo, miren lo que dice acá, grandotote, un abrazo de oso bien grandote para ustedes. Bueno, y ahora quiero dirigirme a la familia, ¿sí? Esto es para los papás. Así los puedo ayudar un poquito a cómo manejarse a la hora de que los niños tienen que hacer la actividad. Los objetivos de esta clase son trabajar la comprensión lectora del final del cuento a partir de la elección de la opción correcta, como hacemos siempre, yo para eso en el videíto les estoy leyendo bien detenidamente cada opción para que ellos sepan de qué se trata. Pueden volver a poner el video cuando están haciendo para escuchar a la seño de él. Después otro objetivo es elegir entre las cuatro historias que Maxi le cuenta a Teo, la que más les haya gustado, y poder argumentar el porqué de su elección. Ahí sí, ustedes pueden intervenir a lo mejor en el porqué, si es un poquito largo lo que ellos quieren poner y no se animan, pueden escribirselos ustedes, pero siempre lo que ellos le dicen, ¿sí? Siempre con las palabras textuales que ellos les dicen, no hay ningún problema. Otro objetivo es valorar la importancia de la amistad, que es lo que trabajamos con este cuentito, y dar tres características que debe tener un buen amigo. Así, palabritas sueltas, ¿sí? Ayudar, bueno, compartir. Tres palabritas sueltas que ellos describan cómo tiene que ser un buen amigo. Que ellos se hagan los soniditos y como puedan que escriban lo que a ellos les parece. Si no es necesario, acuérdense que les digo siempre, que la palabra esté perfectamente escrita. Pueden faltar letritas, pueden faltar sílabas, y está bien, porque cada uno está en una determinada etapa de la lectura. Así que vamos a respetarles sus ritmos, que ya después, a medida que vayamos avanzando, van a ir adquiriendo cada vez más este proceso para ir haciendo la palabra completa. Otro objetivo es trabajar con los nombres del cuento, de protagonistas del cuento, que son los nombres de Maxi y de Mila. Estuvimos viendo que esos son sobrenombres, o partecitas del nombre, y que ellos piensen cómo puede llamarse en general, que bueno, ya lo estuvimos diciendo recién, y que lo escriban, también haciéndose los soniditos. Y después, por último, escribir tres nombres completos de compañeros suyos, y cómo los llaman ellos, ¿sí? Primero el nombre completo de ese compañerito, también haciéndose los soniditos, que lo escriban como puedan, y al lado, cómo ellos los llaman, ¿sí? Muy bien. Bueno, esos serían los objetivos de esta clase. Muchas gracias por todo el apoyo y la ayuda de siempre. Un beso enorme, cualquier duda, me envían un mensajito por la plataforma. Gracias, un beso grandote, grandote. Nos vemos prontito.